El regreso a mi niñez. ¿Cuántos años vida mía tuviste que recorrer? Mis recuerdos de esta niña viví en mi gran madurez. Pude hacer una familia, trabajé con honradez. Disfruté tanto la vida, deleitando mi café. Gozando de aquellos hijos que con amor eduqué. Un día joven por la mañana, otro día adulto en el atardecer. Y cuando ya pintaba de canas, abuelita quería ser. El tiempo me dio la calma para llegar a entender. En lo profundo de mi alma, cuando sueña la madurez, se vistió mi piel la rogada de esta nueva mujer. Que hoy mira entre la nostalgia como jugó en su niñez. El regreso de mis años siento en mi vida correr. La voz me va tutubeando con el temblor de mi ser. Mi mente se va equipando con delirios en mi vejez. Y mis hijos hoy se ocupan de mis cuidados también. La vida devuelve todo lo que fuiste en el ayer. Jugué siempre a ser mamá y lo aprendí como mujer. Hoy yo soy madre y abuela y bisabuela también. Y el regreso a la niñez, hoy me visita otra vez. Hoy que me siento ya vieja, suelo olvidar el ayer. Y la nostalgia me llega, porque ya no puedo ver. Cuando Dios da las respuestas que te hiciste un atardecer, miras de frente la vida al cuidado de tu ser. Ahora yo soy la niña para mis hijos también. Mis palabras tartamudeando. Ellos se entienden muy bien. Hoy ellos se están arropando a la anciana en su vejez, con amor entre sus brazos, con mi regreso a la niñez. Dios bendiga desde lo alto el corazón de toda mujer, de todo gran ser humano que regresa a su niñez.